Fue su primera actividad pública tras ser elegida por la asamblea como vicepresidenta. María Alejandra Vicuña estuvo al lado de Lenín Moreno en el cambio de guardia y desde el balcón presidencial saludaron a los simpatizantes de Alianza País que llegaron hasta la Plaza Grande. La segunda al mando fue encargada de la vicepresidencia el 4 de octubre y desde allí estuvo al frente del sector social. Es una función en la que continuará ahora que ha sido ratificada como vicepresidenta. Un tema que seguramente va a estar a cargo es el tema del plan Casa para Todos. Eso sería una de las áreas que me parece a mí María Alejandra continuaría. Y pueden ahí conjugarse otros aspectos. Yo espero que en el transcurso de esta semana ya se pueda definir con mayor precisión. Otra función que le encargó el presidente Moreno fue dar seguimiento al proceso de la consulta popular. Yo creo que sí hasta concluí la consulta. Este lunes la Junta de Regantes se adhirió a la consulta por el sí en las siete preguntas. Vamos a trabajar en todas las provincias con todas las juntas de agua. Lo hicieron en una reunión que mantuvieron con Moreno este lunes luego del cambio de guardia. Ellos llegaron también con propuestas como la creación del Fondo Nacional del Agua. Para la construcción de represas, para el mantenimiento también de los canales de riego. Pero hagámoslo de forma responsable, con una mesa de trabajo entre el gobierno y por supuesto las comunidades de regantes. Este fondo es parte de las reformas a la ley de aguas. Vamos a trabajar juntos con ellos de manera técnica. Para lo cual se creará una mesa de diálogo en los próximos días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.